Gracias por estar nuevamente en Mundo Muerte, hoy quiero que te sorprendas con las cosas que encontramos en internet solo para ti, así que quédate. Atención, advertencia, video no apto para personas sensibles, si eres sensible te pido el favor, que te retires y busques otro canal. Esto es una parte de lo que vas a ver en el resto del video, son cosas que jamás has visto, por eso te los traigo. Esto no es nada común pero es bastante perturbador, cuando recibe una llamada a un operador, a unos paramédicos, urgente, urgente, mi hijo tiene una cucaracha en un ojo, y eso es lo que hacen estos paramédicos, acudir a ayudar con toda clase de utensilios para poder sacar de su ojo una cucaracha, que no se está quieta, se está moviendo por todo alrededor del ojo. Yo pienso, si a mi me cae solo un mugre en un ojo, estoy desesperado. No se ustedes, como se sentirían, con solo un granito de arena en un ojo molestándolos. Ahora, me imagino que una cucaracha dentro de un ojo, debe ser algo terrible, así como lo que está sufriendo esta persona en este momento, a causa de una cucaracha que tiene en su ojo. Lo más perturbador es sentir que empiezan a remover con unas pinzas, unos copitos, o cosas como esas que solo al sentirlas en la pupila de tus ojos, hacen que tus ojos lloren más. Pero la desesperación debe ser muy fuerte, así como la siente este hombre con esa cucaracha por dentro. Están por todos lados, tratando de sacarlo. Pero, parece ser que cada vez que intentan moverla hacia un lado, se mueve hacia el otro. Y esto hace más difícil la tarea de poder sacar esta cucaracha del ojo. Y es lo que hace que la persona sufra, y sufra mucho más. Pero, están muy cerca de sacarla. Y ya va a haber la victoria de sacar esa cucaracha inmunda de su ojo. Así que, este feliz hombre puede descansar en paz. Nigeria, África, estás a punto de conocer al insecto más temido por los gorilas en su hábitat. Este tipo de mosca es más conocida como la mosca negra o mosca soldado. Este tipo de insecto es capaz de colocar 50 huevecillos en el cuerpo de un gorila en solo dos días. Muchos de esos, dejan unas consecuencias y unas heridas mortales, como lo que estás viendo y lo que vas a ver a continuación. Están sacando estos temibles gusanos del cuerpo de un gorila que entró en una debilidad profunda y en casi la muerte. Los habitantes del parque o del zoológico, las personas que los cuidan, se dieron cuenta que uno de sus gorilas estaba pasando por un problema muy duro, porque se caía de repente, no tenía fuerzas ni siquiera para poder mover sus falangues. Empezaron a investigar y se dieron cuenta que estaba llena, completamente llena, de este tipo de gusanos. Se lo llevaron los veterinarios y gracias a ellos empezaron a sacar todo este tipo de larvas que estás viendo. Estas larvas pueden medir entre 3 a 10 centímetros. El daño que produce es supremamente intenso. Produce escozor, produce dolor y sobre todo, saca la sangre poco a poco de sus cuerpos, produciendo leucemias. Por eso es importante que ellos se den cuenta a tiempo para que puedan salvar estos maravillosos animales que son los que cuentan y nos dicen realmente de dónde somos. y podemos disfrutar por el resto de nuestras vidas. Pero parece imposible que un animal tan pequeño, un insecto como estos, pueda acabar la vida de un animal tan grande como es el gorila. El cerebro está más lleno de neuronas que de estrellas en el universo. Pero parece ser que estas personas, por conseguir más seguidores y más suscriptores, hacer unas estupideces que solamente ellos se pueden creer. Como sabemos bien, las cocodrilos son ovíparas. Y este grupo de japoneses se dedican a hacer videos donde dicen que supuestamente abren a una cocodrilo y le sacan cocodrilos, cuando eso es totalmente absurdo. Y lo que sacan realmente de su vientre son los más conocidos como geckos. De lo que sí puedo estar seguro es que disfrutan de matar y de comer geckos. Les echan sus ingredientes adecuados, les agregan sus oréganos, les agregan todo ese tipo de cosas que usan ellos para condimentar y disfrutar de un plato como es el gecko. Para ellos es una delicia. Pero lo perturbador es que el video es de un cocodrilo sacando geckos. No sé qué le puedas colocar de puntuación. Ahora vamos a esto. Este es el pez bota humo. Este pez es más conocido como bocachico en Colombia y en Sudamérica. Pero lo más impresionante de este pez es que aunque pensamos que los peces tienen una memoria de solo 5 segundos, se ha demostrado que pueden tener la memoria de un niño de 5 años. ¿Qué hace este animal? Lo que hace que este animal esté dentro de este top por su inteligencia es porque puede sacar a una culebra de su madriguera arrojando vapor y siendo perseverante hasta que lo consigue.